Las tres rejas. Cuento Zen. El joven discípulo de un sabio filósofo llega a casa de este y le dice, oye maestro, un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia. Espera, lo interrumpe el filósofo, ¿ya has hecho pasar por las tres rejas lo que vas a contarme? ¿Las tres rejas? Sí, la primera es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto? No, lo oí comentar a unos vecinos. Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. ¿Eso que deseas decirme es bueno para alguien? No, en realidad no, al contrario. Ah, vaya. La última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta? A decir verdad, no. Entonces, dijo el sabio sonriendo, si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, enterrémoslo en el olvido. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz. No, 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 no Gracias por ver el video.